Hola que tal corazones, bienvenidos a mi canal, yo soy Jazmín y antes que nada como siempre quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y toques la campanita para que puedas recibir todas mis notificaciones y para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en la tarjeta, en el video y en la cajita de descripción Bien, hoy vamos a tocar el caso de una persona que ha sido muy solicitada anteriormente pero la razón de que hiciera este video es que recientemente el FBI desclasificó los archivos de su muerte y se encuentran varias inconsistencias en el caso Estamos hablando por supuesto de Kurt Cobain, ex vocalista de la banda Nirvana Para entrar un poco en contexto, no era un secreto que Kurt junto con su esposa Courtney Love eran adictos a diversas sustancias y de hecho su muerte está relacionado con esto mismo Hablando de los hechos, todo comienza el 25 de marzo de 1994 cuando su esposa convocó a una junta con los allegados de Kurt incitándolo a entrar a rehabilitación y aunque él se mostraba escéptico ante tener un problema con las drogas al final acepta entrar y el 30 de marzo ingresa a un centro de rehabilitación en Los Ángeles Kurt no duró mucho ya que el 1 de abril decide escaparse y estuvo recorriendo varios lugares de familiares pero sin quedarse en un lugar fijo Posteriormente su esposa pone una denuncia por desaparición a nombre de la madre de Kurt sin su permiso Además, añadiendo que quería suicidarse y que portaba un arma de fuego cosa que aún no se sabe cómo es que ella lo sabía Lamentablemente todo termina el 8 de abril de 1994 cuando el cuerpo de Kurt fue encontrado sin vida en una de sus casas gracias a un empleado de una compañía de electricidad que iba a realizar la instalación de un sistema de seguridad Después de los análisis forenses se estimó que la muerte de Kurt fue ocasionada el 5 de abril y fue un suicidio pues él se había disparado en la cabeza con una escopeta Además de encontrarse una nota de despedida en donde narraba el por qué lo estaba haciendo y le decía a su esposa que siguiera adelante pues tenían una hija y tenía que ser fuerte Acerca de las inconsistencias del caso se menciona que Kurt estaba drogado al momento de realizar el suicidio pero tenía niveles de heroína tan altos que no se sabe cómo pudo sostener el arma y apuntarse pues era para que estuviera inconsciente Además que no se encontraron huellas digitales en el bolígrafo que usó para escribir la carta Es aquí cuando entra la principal hipótesis de este caso que refiere a que la muerte de Kurt no fue un suicidio sino un homicidio provocado por su esposa Courtney Se supo por parte de la abogada de la familia de Kurt y Courtney se iban a divorciar y que ellos tenían un acuerdo pre-nupcial por lo que ella contactó a la abogada días antes para encontrar un abogado que le permitiera llevarse una gran parte del dinero de Kurt Así como que Kurt le pidió después a la abogada borrar el nombre de Courtney de su testamento por lo que sabemos que había problemas entre los dos y estaban girando en torno al dinero También una de las cosas que sustenta esta hipótesis es que cuando Kurt estaba en condición de desaparecido Courtney contrató a un investigador privado llamado Tom Grant que mencionó después que había muchas contradicciones en la razón de por qué lo estaba buscando su esposa Más adelante un testigo salió a decir que Courtney le había ofrecido 50 mil dólares para matar a Kurt a lo que él se negó Posteriormente el testigo fue encontrado muerto semanas después Muchas personas dicen que Kurt no tenía ninguna intención de suicidarse ni tampoco las personas en el hospital observaron comportamientos suicidas y que todo esto del suicidio comenzó porque Courtney estaba hablando de que él quería suicidarse pero es algo que nunca salió de la boca de Kurt Además recientemente en los archivos desclasificados del FBI se menciona la posibilidad de que la carta no era una carta de suicidio sino de despedida de la música dirigida a sus fans y que ésta fue alterada para parecer suicida También se menciona que la última parte de la carta tenía ciertas inconsistencias con su letra por lo que toda esta hipótesis apunta a que Kurt fue asesinado por su esposa ya que no quería perder el dinero que tenía en ese momento Al final de todo, la muerte de Kurt sigue siendo un gran misterio y es por eso que hoy aquí en el Tarot de Jazmín vamos a saber la verdad acerca de la muerte de Kurt Cobain Bien, vamos a mover las cartas Vamos a moverlas a favor de Kurt Donald Cobain Él nace el 20 de febrero de 1967 y él tiene una fecha de fallecimiento del 5 de abril de 1994 Estoy usando manga tarot pero son otro tipo de cartas Este es el mazo que hoy escogí y bueno, aquí el nombre de la esposa es importante porque vamos a indagar si tiene ella algo que ver Se llama Corny Michelle Harrison y después se cambió el nombre y se llamó Corny Michelle Love Ella nace el 9 de julio de 1964 pero realmente en el acta de nacimiento es Corny Michelle Harrison Venga, vamos a mover las cartas Ella nace un 9 de julio de 1964 Vamos a moverlas Hoy las voy a partir en dos Venga, vamos a leerlas así Vamos a empezar Se fueron dos Venga Vamos a ver este cantante Famoso cantante ¿Qué fue lo que pasó realmente? Yo no era muy fan de este grupo porque no me gusta así como la música muy, muy, muy pesada como de muchos gritos no me gusta pero sí me gustaba una que otra de esta banda y bueno, pues ¿Qué estamos viendo aquí? Bien Aquí en la casa de este cantante ya no había amor aquí entre la esposa y él habían solamente disgustos peleas pleitos Esta casa, fíjense que es muy triste me muestra mucha tristeza en esta casa creo que nuestro cantante vivió momentos muy difíciles antes de morir porque muestra una un vacío en esa casa no había amor no había cariño no había nada en esa casa estaba vacía solo había dinero y drogas es lo que me dice aquí y bebidas alcohólicas él vivía de una manera pues muy solitario aunque tenía a su esposa creo que la familia también fue muy desapegada a él yo creo que tal vez por las drogas como estaba él metido en todo esto pero a veces es necesario pues si tú quieres a tu familiar apoyarlo y buscar la manera de ayudarlo pero creo que toda la familia se alejó de él en vez de apoyarlo y lo dejaron con una mujer que esa mujer también me la muestra vacía vacía de su alma de su corazón ella no tenía nada que darle solo hizo el intento de sacarlo adelante pero después se ve que se fastidia totalmente de que este este personaje no deja las drogas Kurt no quiso dejar las drogas y volvió a recaer después de que entró a ese centro de rehabilitación y se escapa entonces ¿qué veo aquí? aquí veo que la esposa está planeando con otra persona la muerte del cantante fíjense que él no tenía yo no veo que tenía pensamientos suicidas a pesar de que la estaba pasando muy mal él se sentía solo sentía que nadie estaba con él que nadie lo quería se sentía muy vacío y él sintió que iba a salir de esto pero que algún día saldría de esto él recordaba mucho a su madre no sé su madre si esté viva o esté muerta pero él la recordaba mucho como que le hacía falta ese amor de madre y bueno yo aquí no veo por ningún lado sentimientos suicidas aquí lo que veo sí un alma un alma podrida y es la de la esposa fíjense que ella planea la muerte de Kurt ella le paga a una persona para que entre a la casa cuando este personaje estaba bien drogado tenía mucha droga en su cuerpo como dice la primera hipótesis que él no podía sostener un arma cuando él estaba totalmente drogado con heroína entonces es imposible que él haya accionado el arma aquí le pagaron a esta persona para que asesinara al cantante de la banda Nirvana y bueno pues esto es lo que viene sucediendo aquí después del asesinato ella recibe una buena tajada de dinero que bueno que el FBI está interesado en abrir el caso me gustaría mucho creo que están interesados y yo yo creo que podría todavía hacerse justicia en este caso ojalá que las cosas no se queden así a mí me dice que Kurt está con Dios está bien él se siente en paz está tranquilo ya no ya no le duele nada y pues también ha dejado ya de sufrir eso sí fue un beneficio para él no le tocaba no era el momento pero alguien y alguien más decidió por él esto que yo veo aquí en la lectura de este cantante de este personaje que nos dio muy buena música en aquel tiempo bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos ya regreso pronto ya regreso